pero ahora en medio de la crisis de este año 2020 comienza la fase 2 de mi gente y es sembrar es dar hasta agotar stock vamos a conseguir de alguna parte pero lo vamos a hacer hasta agotar esto vamos a bendecir a la gente y Música Estamos saliendo acá de sorpresa, así nos pidió el condado de Orange que saliéramos de sorpresa, de modo que caemos en un barrio, nos ponemos con los camiones en una esquina y bajamos toneladas de alimentos y somos nada más el equipo pastoral de planta justamente para no comprometer a ningún voluntario. Música 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 Esto es para paliar un poquito la angustia, la ansiedad de los que están en casa, no pueden salir y nos llegan un montón de cartas, de correos electrónicos, no tenemos para comer, se nos acabaron los pañales, no tenemos papel higiénico, así que por lo menos a donde Dios nos puso, vamos a bendecir. Música 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 Llegamos de estar en un hospital a llevarles el almuerzo a los enfermeros, a los médicos, cerca de trescientos, cerca de trescientos y algo de almuerzos, sumado a bolsas con insumos básicos para que se lleven al final del día a la casa. Música 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 Toda la ciudad y América Latina nos está conociendo como un río que no se detiene. Música 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 Queremos que cuando esta crisis pase, se hable de que hay una iglesia conocida por dar y no por pedir. Música Decenas de personas recibieron hoy almuerzos y despensas por parte de la organización River Lighthouse. La hambre no espera, hay mucha gente que no ha podido no solo acceder a las compras, sino que no tienen la posibilidad. Los paquetes con comida fueron repartidos al azar por la fundación River Arena. Por ello, la fundación sin fines de lucro River Arena se encuentra preparando bolsas con todos los productos de primera necesidad que serán donados en las áreas más pobres del condado de Orange. Se enteraron hasta que los voluntarios tocaron a sus puertas sorprendiéndolos. No pueden darse el lujo ellos de quedarse en cuarentena, de decir no trabajo por 40 días, porque ellos mismos te lo dicen que trabajan de cheque a cheque. Varios camiones cargados de insumos beneficiarán a más de 10.000 familias. Aunque a veces nos parece que el túnel es oscuro, al final hay una luz de esperanza y eso es lo último que tenemos que perder. Y aunque la ayuda es solo por un día, todos están muy agradecidos porque dicen por lo menos alguien se acordó de él. Cuando esta pandemia empieza, que es una equidad en todo el mundo, nosotros dijimos, bueno, no hay precedentes. Antes que reaccione inclusive el gobierno de los Estados Unidos, dijimos, no hay precedentes en cuanto a ayudar. Salgamos a la calle a ayudar, desde el primer día, ni preguntamos. Dijimos, salgamos a ayudar y en todo caso nos van a meter presos por darle de comer a la gente. Pero el hambre no espera. Esto es iglesia. ¿Acaso hay alguna otra forma?